Este es el caso de la familia Richardson, la historia de la joven asesina de 12 años. La familia Richardson fue asesinada por Jasmine cuando tenía sólo 12 años. Se convirtió en la asesina más joven en Canadá. El caso de la familia Richardson sigue siendo, a más de 10 años de los hechos, una de las historias más terroríficas de asesinos. Jasmine, de entonces 12 años, captó las miradas luego de asesinar a mano fría junto a su entonces novio de 23 años a toda su familia en Canadá. La joven asesinó a su padre Mark Richardson, de 42 años, a su madre Deborah, de 48 años, y a su hermano menor Jacob, de tan sólo 8 años, en el año 2006 con su entonces pareja como cómplice. Ante el juicio, la pareja confesó que se inspiraron en una película para cometer el delito que acabó con la familia de Jasmine. El 6 de abril del 2006 fueron encontrados los cuerpos de los Richardson en el interior de su casa por un niño de 6 años. Los cuerpos de Mark y Deborah fueron descubiertos en el suelo en la primera planta, mientras que el pequeño Jacob se encontraba arriba, acostado en una cama. Jasmine, descrita por los vecinos como una joven ejemplar, empezó a mostrar cambios en su comportamiento y hasta vestimenta luego de conocer a su entonces novio, Jeremy, en un concierto de rock. Desde ese momento iniciaron una relación sentimental, misma que no fue aprobada por los padres de la joven. Albor Kyler, la película favorita de Jeremy, que cuenta la historia de una pareja que asesinan a los padres de la chica para poder escaparse juntos, fue la inspiración para asesinar a los Richardson. En el múltiple asesinato, Jeremy interrumpió en la casa de Jasmine y mató a los padres de su novia. Luego le ordenó a ella que se encargara de su hermanito. Esta obedeció y apuñaló a su hermanito en múltiples ocasiones hasta que su novio lo degolló. ¿Pero por qué Jasmine mató a su familia? Las autoridades encargadas del caso indicaron que los padres de Jasmine se sentían incómodos con la relación que tenía con Jeremy, que tenía 23 años en ese momento. Incluso le prohibieron a la joven que se viera con él. Para Jasmine y Jeremy, esa fue razón suficiente para matar a sus padres y a su hermano menor. En el juicio, cuando se les preguntó por qué habían asesinado a sus padres y su hermano pequeño, Jasmine dijo, yo lo quería mucho, pensé que iba a traernos más cerca. En noviembre del año 2007, Jasmine fue condenada a 10 años de prisión, que es el máximo permitido por la condena a menores de edad en Canadá. Tras que el veredicto aún estaba por terminar en 2011, Jasmine comenzó las clases de Mount Royal en University. Un año después fue liberada luego de mostrar remordimiento mientras se rehabilitaba. Actualmente, Jasmine tiene 27 años y aún vive en Canadá. Es probable que el lugar donde vive todavía esté cerca de su antiguo vecindario. Hasta el momento se desconoce si se cambió de nombre. Sin embargo, el caso de la familia Richardson sigue siendo una de las más escalofriantes de Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias!